El día 13 de mayo yo me tropecé contigo Las campanas de mi frente, amargas de bronce antiguo Tienen al viento tu nombre en repique de delirios Mi corazón de maera, muerto de flor y de nido Floreció en un verde nuevo de naranjos y de gritos Y por mis venas corrió un toro de escalofrío Que me dejó traspasado en la plaza del suspiro Hay 13, 13 de mayo cuando me encontré contigo ¿Quieres que vaya descalzo llamando por los postigos? Dímelo y no habrá la dabón que no responda a mi brillo ¿Quieres que cuente la arena de los arroyos más finos? Haré lo que se te antoje, lo que manden tus caprichos Que en mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo Nunca quise a nadie nacido Voy borracho de cariño, desnudo de convenencia Y abroquelado el ritmo Como un quijote de luna Con armadura de lirios Te quiero al anochecer Cuando se callan los niños Y las mocitas esperan en los barcones dormidos Te voy a querer Por los siglos de los siglos Y cuando me haya muerto Antes de que llegue tu olvido Por la savia de un cipré Su veredregado lírico Para decirte en un grito Te quiero muerto Igual que te quise vivo ¡Aplausos!